El cooperante belga Olivier Van de Kastel está encarcelado en Irán desde el pasado febrero por espionaje. Pero ahora se ha visto atrapado en un juego diplomático y un intercambio de rehenes entre los dos países. Tras un año en régimen de aislamiento, condenado a 40 años de cárcel con 74 latigazos, el mejor amigo de Olivier y portavoz de la familia asegura que su estado de salud se está deteriorando lentamente. La comida es muy mala, ya ha perdido 25 kilos. No ve a nadie porque no puede salir de su celda. Ha perdido las uñas de los pies. Tiene problemas gástricos mentales y dentales. Olivier está un poco desesperado. Yo diría que Olivier no ve que las cosas se muevan, obviamente, porque la gente que lo tiene le dice que nadie piensa en él. Tu embajada no quiere verte, tu familia no está pensando en ti y eso obviamente pesa en su cabeza. Teherán querría intercambiar a Van de Kastele por el diplomático iraní Asadullah Asadi, condenado por terrorismo en Bélgica. Pero un tribunal belga ha suspendido al conocido como Tratado de Transferencia, ya que teme que Asadi no cumpla condena en Irán. El Tribunal Supremo de Bélgica debe decidir si el intercambio puede seguir adelante antes del 5 de marzo. Pero Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que trabaje ya en otras soluciones en caso que el intercambio fracase. Lo más peligroso es que el gobierno belga solo piense en esta solución para conseguir la liberación de Olivier. Es extremadamente importante encontrar otras soluciones en lugar de solo esta, porque si el Tribunal Supremo dice que no, ¿qué haremos entonces? Espero que haya discusiones diplomáticas, pero que el gobierno belga esté buscando otras soluciones para conseguir su liberación. A principios de este mes, el ministro de Justicia belga aseguró que el gobierno hará todo lo posible dentro de los límites de la Constitución para liberar a Van de Kastele. Pero Bélgica no es el único país enzarzado en una batalla diplomática de rehenes con Irán. Este domingo se ha celebrado en París una manifestación para pedir la liberación de siete ciudadanos franceses encarcelados en prisiones iraníes por acusaciones falsas, entre ellas de espionaje.